Efectivo, 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 a los enemigos no se dejan vivo Efectivo, 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 con el efectivo que yo me la vivo Efectivo, 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 todas las putas son locas conmigo Efectivo, 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 tú sabes dónde soy, dónde es que vivo Conmigo deja la apariencia, que se ve que estás en decadencia Cabrón, no muy inteligencia, ni tampoco ponga resistencia Que le caemos a tu residencia, antes que salga a ser la diligencia Esta es la primera y la última pertencia, tenemos todos menos la paciencia Mi médico me ento parezco a demencia, de lo que estamos en tendencia Ganamos el caso, no me hable sentencia, mucho tiempo, mucha experiencia Yo soy la mala influencia, tú me te digo que conmigo no andará Yo soy la mala influencia, pero a ti te gustan todas las cosas malas Yo soy la mala influencia, yo amo la calle, la calle me llama Yo soy la mala influencia, por eso es que tu noviecita me llama Efectivo, 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 a los enemigos no se dejan vivos Efectivo, 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 con el efectivo que yo me la vivo Efectivo, 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 todas las putas son locas conmigo Efectivo, 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 tú sabes dónde soy, dónde es que vivo La tengo en cuatro en la cama, con dos libras de marihuana Una de esas wey, la otra no sé cómo se llama En el sistema dos pali, dos pali, dos tramas Desde Chamaquito Durán, soñé con los chavos y la fama Tenemos de esto, aquí se vende de esto Capi en civil, el Colán flu pa' la to' Yo sé que tú quieres hacerlo como yo Me cuida, yo diablo Un culo cabrón, tienes la flaca Mi baby es tremenda bellaca Fuimos al puto, explotamos la paca Nueva York, un flow de Fran Sinatra Yo soy la mala influencia, tú me te digo que conmigo no andará Yo soy la mala influencia, pero a ti te gustan todas las cosas malas Yo soy la mala influencia, yo amo la calle, la calle me llama Yo soy la mala influencia, por eso es que tu noviecita me llama Efectivo, 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 a los enemigos no se dejan vivos Efectivo, 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 con el efectivo que yo me la vivo Efectivo, 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 todas las putas son locas conmigo Efectivo, 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 tú sabes dónde soy, a dónde es que vivo One take One take ¿Qué carajo te voy a decir? Todas las putas son locas conmigo Todas las putas son locas conmigo Como el efectivo es que yo me la vivo Efectivo, efectivo, efectivo Yo no sé a mí, no me hablen de kilo Jamel, New Legend Durán The Coach New Legend 5 Jamel, Jamel Pabro Efecto Subtitulado por Jnkoil